Amigos y amigas de Molchén, ya estamos finalizando el año 2014 y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que sean partícipes de las distintas actividades que vamos a desarrollar durante este fin de año para celebrar primero nuestro aniversario. Molchén cumple 153 años de vida y hay que celebrarlo en grande. Tenemos muchas actividades y espero que ustedes puedan participar. Asimismo quiero invitarlos a que sean parte de todas las actividades que vamos a desarrollar para esperar la Navidad, para celebrar la Navidad y asimismo esperar el 2015 que esperamos recibirlo en una fiesta en nuestra plaza de armas con fuegos artificiales, con juegos pirotecnicos como se le llama, que podamos celebrar en conjunto, que hagamos una fiesta familiar y que ojalá y espero que este próximo año 2015 venga lleno de bendiciones, de alegría, de éxito para cada uno de ustedes y sus familias. Ojalá así sea, ojalá nos puedan acompañar. Desde la Municipalidad les saludo a su Alcalde Jorge Rivas y un abrazo fraterno para cada una de sus familias. Gracias. 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 Gracias.